Una de las cosas positivas que podríamos sacar de todo lo negativo que nos ha traído la pandemia es que estamos mirando hacia una enseñanza diferente que es la enseñanza remota y la enseñanza a través de este tipo de dispositivos como pueden ver estos dispositivos los podemos conectar ahorita a todos nuestros monitores que ya teníamos y que esto permite entonces que todos los alumnos puedan visualizar desde cualquier ángulo lo que se ha explicado el profesor hacer una aclaración puntual que esto no viene a sustituir al cadáver esto es una herramienta más de apoyo para el aprendizaje de anatomía con esta herramienta que ustedes pueden ver acá nosotros podemos tener acceso les voy a mostrar más o menos como esta podemos tener acceso a este por ejemplo este es un caso para ver el sistema vascular del sistema nervioso central podemos ver nosotros el acceso a las arterias de la cabeza del sistema nervioso central por ejemplo estas son imágenes que son reconstruidas a partir de tomografías, a partir de resonancias magnéticas este programa es un programa que afortunadamente la universidad tuvo la posibilidad de adquirir no nada más la facultad de medicina se vio beneficiada sino también la FES Iztacán y la FES Aragosa porque ellos también llevan la carrera de medicina entonces ellos también van a tener estos dispositivos para que puedan aprovecharlos otra cosa es de que vamos a compartir un espacio virtual en la nube donde van a tener acceso nuestros alumnos tanto de manera presencial cuando ellos tengan la oportunidad de estar acá como ahorita van a poder tener acceso a partir de la próxima semana van a tener acceso para poder ver esto en sus celulares, en sus tabletas, en sus computadoras en casa y con esto no se quede, realmente no se puede cubrir un espacio que hace falta pero si se puede dar un apoyo para el mejor entendimiento de la anatomía como pueden ustedes ver se pueden observar todas las estructuras que muchas veces es difícil verlas en el cadáver de esta manera y lo que vemos nosotros en los hospitales pues es esto estamos mirando hacia este tipo de tecnología en los hospitales y discusión de casos en los hospitales y yo creo que esto sería una buena oportunidad para que los chicos vayan entrando lejos a lo que va a venir en un futuro para ellos entonces pues eso es lo que estamos ahorita presentando cada uno de los chicos va a tener acceso a través de una clave a la nube y los profesores vamos a tener la oportunidad de subir casos particulares esto es con colaboraciones entre muchas universidades que se hace y la Universidad Nacional Autónoma de México vamos a empezar a subir nuestros casos ya tenemos planeado subir los primeros dos casos esta semana y esperemos que ya muy pronto puedan decir que los casos que se están compartiendo vienen de México entonces pues yo espero que este material sea de mucha utilidad y agradecer tanto a las autoridades de la Facultad de Medicina al director, al doctor Germán Fajardo, al doctor Irene Durante así como al rector que fue quien finalmente dio este visto bueno para que esto pudiéramos tener el acceso a este tipo de dispositivos y este tipo de material actualizando la enseñanza de la anatomía y yo creo que va a servir para no nada para los primeros y yo creo que para todos los chicos de la Universidad Nacional Autónoma de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!